¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos nuevamente y en esta ocasión vamos a reaccionar a algo que me han pedido mucho me habían pedido reaccionar a esta ocasión en el cual Juan Gabriel invita a Luciano Pereira al Auditorio Nacional y pues veo que les ha encantado mucho lo de Luciano Pereira me está gustando mucho a mí su música y el amor que tiene hacia México encontré un vídeo, uno de los comentarios en la reacción anterior me dejó un enlace pero lamentablemente me imagino que por derechos de autor o copyright pues no se escucha nada, se escucha solamente como vacío en cual la calidad es buena, pero pues no, no se escucha bien encontré solamente en un canal en el cual graban, es uno de los espectadores graban, la calidad no es muy buena pero pues está genial y esto pasó en... el vídeo se llama Juan Gabriel déjame año 2013 pero antes quise investigar un poquito más y me encontré con una nota en Yahoo News y al parecer es una entrevista que le hicieron a Luciano Pereira y les voy a compartir voy a dejar el enlace en la descripción antes les invito, si estás viendo este vídeo por primera vez regálame un like, regálame un comentario que tal te pareció que tal te gusta la música de Luciano Pereira si eres mexicano si eres argentino pues igual tus comentarios del por qué te gusta Luciano Pereira y si eres nuevo en este canal pues suscríbete regálame una suscripción y dice le voy a leer Luciano Pereira considera a México una gran garganta no solamente por sus cantores por su gente tiene México en la garganta su lucha, su poesía sus artistas y admiro eso para mí México es una gran voz para mí México es una gran voz dijo el cantautor argentino en una entrevista reciente en la capital mexicana a propósito de su próximo debut en el lunario de la Auditoria Nacional su amor por este país se remota a su padre quien a su vez se vio imbuido en la música mexicana por su hermano mayor aquí explican el por qué y algo que ustedes me habían dicho el amor que tiene su papá hacia la música mexicana pero hay otro dato muy interesante que yo no conocía que es el tío de Luciano ¿de dónde nace ese amor de su padre hacia la música mexicana? pues por su tío por hermano de su papá dice el tío de Pereira era un músico demasiado bohemio se perdía por dos o tres días y cuando llegaba se ponía en la cocina a cantarle a mi abuela canciones de mariachi y mi padre dice que desde la habitación lo espiaba cantó a The Associated Press tras una presentación a la prensa en la que interpretó con su guitarra algunos de sus éxitos incluidos ¿Qué suerte tiene él? y Enseñame a Vivir Sin Ti y canciones populares como Zamba para Olvidar dijo que no pasó mucho tiempo desde que su padre escuchara a su hermano cantar música regional mexicana para que decidiera ponerse él mismo un traje de mariachi y presentase en las fiestas populares de Concordia en la provincia de Entre Ríos donde es originario gracias a su padre Pereira dice que se crió con los discos de Miguel Aceves Mejía Juan Gabriel y Vicente Fernández yo escuchaba todo eso y en las guitarreadas que se armaba en la casa de mi viejo mi papá no podía dejar de cantar eso cantaba siempre algo mexicano a punto a punto el cantante nacido en Luján poco se imaginaba que años después compartiría escenario con Juan Gabriel y Pati Cantú en el Auditorio Nacional a Juan Gabriel lo conoció hace unos 6 años después de pasar por problemas del esófago por los que había dejado de cantar Juan Gabriel lo llamó para preguntarle cómo estaba su voz y la invitó a Cancún donde vivía el divo de Juárez no quería cantar y de repente yo me encontraba en un estudio de grabación con Juan Gabriel detrás mío marcándome lo que tenía que cantar y cantando mariachi recordó después Juan Gabriel lo invitó a Pereira al Auditorio Nacional en el 2013 es el video en el cual vamos a reaccionar ahorita para que interpretara Déjame y una vez más un concierto en el Luna Park en el 2014 con su amiga Pati Cantú con quien interpretará Enséñame Vivir Sin Ti y Pereira regresó al Colosio de Reforma en el 2016 pero no ha dado un concierto como solista en los escenarios mexicanos Geniano el tío el hermano de su papá es el que inicia todo este amor hacia México con ese pequeño detalle hacia su mamá y pues el amor que 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 su tío mostraba hacia la la música mexicana la adquirió su papá y ahora su papá de su papá a Luciano de su papá y también a tanto artista de todas partes de todos los países conocidos o no estoy muy agradecido con el que se mantiene con la vida toca luchar que yo quiero que lleguen por medio de ustedes a Roberto Carlos a Julio Iglesias a Natas Moussuri que han cantado mis canciones a pesar de la tecnología pues yo no he tenido oportunidad de encontrar para decirles que tan agradecido yo estoy y también quiero decirles a todos los que están aquí cerquita que estamos de guapa todas que están muy contentos también desde acá arriba y también que tengo una de 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 Juan Carlos de Televisa de Televisa y está aquí mucha gente muy bella que yo quiero mucho y que mi cariño es con este querido está el gobernador de mi tierra el señor César Tuante de Chihuahua su señor de la esposa y sus hijas muchas gracias por venir de todo tu corazón mire ya como estoy de tantos años de cantar pero no me raro de arriba Juan y luego está aquí un chiquillo que viene de muy lejos y que yo quiero pedirle en tu corazón me ayudes a cantar una canción y si se puede la cantas tú solito no le voy a decir como se llama porque ustedes solitos lo van a encontrar porque lo vale por el mismo me ha venido a visitar y a ver el show y quiero compartir con mi público a este gran muchacho que viene de muy lejos déjame tengo el corazón herido porque tú me lo has partido ya no puedo amarte más déjame tengo abierta la vulneridad no le escucho todavía yo no sé si se atarán déjame no me busques no me llaves no me escribas no me extrañes te perdón pero ya déjame ya no estoy enamorado estoy desilusionado como nunca quise estar déjame ya no quiero ser tu vida me rompete con mentiras me lograste enamorado me rompete con mentiras me lograste enamorado me rompete me rompete quiero irme allá a ver lejos y perderme en un desierto para no volver a tu mar para irme a ver a ver son tus besos asesinos y tus ojos tan dignos los que me hacen siempre vas dejarte tanto tiempo de aguantar y tú siempre me has traicionado no te quiero ya de más déjame déjame ya no estoy enamorado estoy desilusionado estoy desilusionado como nunca quise estar déjame 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 que ya no quiero ser tu vida y tú siempre me has traicionado y tú siempre me has traicionado y tú siempre me has traicionado por invitados de admiración de cariño y de perfecto muchas gracias México por esta hermosa bienvenida no buenas noches y sigan disfrutando de este gran riqueza que tiene muchas gracias muchas gracias gracias Yo pensé que iban a cantar los dos Pero wow El escucharlo El ver como el Luciano canta Y Juan Gabriel solamente A un lado Viéndolo Y al final esa voz Esa voz Se escucharon como El pueblo mexicano Aplaudiéndole Y el detalle de En la pantalla en la parte de atrás Como el Luciano Pereira Para que la gente le conociera Que padre Que él cantara En el auditorio nacional Quiero pensar que el auditorio Tiene Es igual de tan importante Y no sé si la misma capacidad Que Luna Park Pero para los mexicanos Auditorio mexicano Auditorio nacional Pues tiene gran importancia Amamos Argentina Y cuando las personas aman a nuestro país Nosotros los amamos Mil veces más Y se vuelven parte de nosotros Se vuelve nuestra banda Nuestra bandera Nuestra gente Se vende Nuestra familia Y a la familia Se le protege Y se le apoya Gracias por esta recomendación Gabriel Pues muchas gracias Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!